La verdad que estoy muy emocionado, muy emocionado, después de un año y dos meses de trabajo, de mucho trabajo, ver que se logran las cosas es muy positivo, porque yo creo que el trabajo en equipo dio su resultado, hemos golpeado muchas puertas y muchas puertas se abrieron, así que estamos más que contentos. Esto va a permitir que esta disciplina del hockey pueda seguir creciendo, podamos traer eventos, podamos formar futuras leonas, formar buenas personas principalmente. Y bueno, hoy se cumplió el sueño de hace muchos años. Bueno, también lo decían en la previa, en este acto, digamos que ahora hay que seguir, hay que trabajar aún más para, bueno, no solamente mantener todo esto, como usted dice, traer los eventos, pero también aspirar a más, ¿por qué no? A poner tribunas, lindos vestuarios, que todo es un trabajo y obviamente llevará su tiempo, pero así como han logrado esto, que era lo más difícil y creo que están encaminados también un poco a esas cosas, que encima lo dijo el vicegobernador, el gobernador electo de Herrera Huat, que van a tener el apoyo del gobierno. La verdad que sí, yo creo que esto es la base. Hoy vamos a juntar a todas las distintas categorías, donde van a entrenar acá, van a salir, van a cruzarse. Y bueno, la idea es a partir del lunes empezar a trabajar, porque la idea nuestra es hacer vestuario, hacer tribuna y que esto siga creciendo, que esto sea un complejo único, donde podamos traer eventos de otro tipo de nivel. Y quién te dice, por ahí traer a un seleccionado acá, para que puedan venir a disfrutar y enseñarnos. La última, y para agradecerle, el rugby y el hockey son los pilares, un poco, no quiero ser, digamos, negativo con las otras disciplinas, pero son un poco los pilares de este club, pero la idea es también usted, si es reelecto el domingo que hay elecciones, seguir un poco apostando a que sigan creciendo las disciplinas las otras, que se reanuden, que se fortalezcan algunas otras, como el canotaje, que me decía también que han logrado revalorizar un poco en este último tiempo. Sí, sí, sí. El club hoy cuenta con 27 disciplinas y a todos le damos la misma importancia. Por ahí se destaca el hockey y por ahí se destaca el rugby, como vos decís, pero nosotros le damos importancia a toda la disciplina, porque creemos que el club es de toda la disciplina y cada disciplina que se inicia acá, le damos el apoyo necesario para que pueda elevar su rendimiento. Cuando todo empezó, hace un año, un poquito más, en junio del 2018, pensamos en metros de sueño. Había un representante de cada categoría, nos juntamos en una casa y empezamos a pensar. Y bueno, surgió el nombre metros de sueño para motivar a que cada persona del hockey o fuera del hockey, pensara en que nosotros queríamos tener esta cancha tan, tan, tan soñada, porque, bueno, hay gente que hace más de 20 años que estamos jugando, las mamis ya, que nos estamos yendo algunas. Bueno, queríamos tener esta superficie también para ellos, para ustedes, que son los que necesitan, para ellos es también una hermosura venir a entrenar acá, y vienen las mamás y toman mate, y después la mamá a lo mejor se vuelve a mamijoca, y como así fue, así pasó en muchos clubes. Y la Federación Misionera está contenta porque van a haber más jugadores, más cantidad y en mejores condiciones técnicas y deportivas. Y la Asociación de Mamis, que también vamos a poder hacer eventos, traer a las mamis a jugar acá. Y cada categoría va a jugar mejor cada día. Tenemos que felicitar a Capricé, que salió cuarto en el último nacional en Tucumán. Dentro de poco nos vamos nosotros también a jugar. Y así, y la primera, que la primera ascendió, fue a jugar un regional a Chaco y ascendieron. Está ahí el cuadrito donde ellos salieron así, jugando en estas canchas, alquilando la cancha de Federación. Bueno, fue así. Esta decisión de metros de sueño la apoyó esta comisión directiva. Porque yo digo, la decisión política de que la cancha salga, estuvo. La comisión directiva dijo, sí, métanle. Y con una cosa que parecía un poco loca, de conseguir una cancha sintética. Pero nos unimos, la empresa Forbex, que la verdad es que fue también una empresa solidaria, y pudimos ir pagando de a poco. A medida que teníamos plata, cuando juntamos un millón entre particulares y empresas, fuimos y compramos esa cantidad de metros. Y así, después conseguimos el crédito, que el Ministro Morgenstern nos alentó a que hagamos todos los trámites para conseguir el crédito. Conseguimos el crédito. Y así, después siguieron las donaciones, siguieron aportando también un poquito de ayuda. El Estado nos ayudó, nos dio una gran mano para poder cerrar un precio. Así que, eternamente agradecidos. Pero yo creo que era porque todas las energías estaban puestas para que estemos hoy acá. Todas las energías. Vialidad se trabajó todo. Vialidad vino y nos hizo montones de cosas para que la carpeta esté apoyada sobre la superficie que tenía que ser con el desnivel acá, con el desnivel allá. Y el informe que venía y nos decía, hagan esto, hagan lo otro. Y Vialidad venía y nos apoyaba. Y cada empleado del club, gracias chicos, empleados del club, gracias. Un aplauso muy grande. Aquino y todos los empleados. Fueron geniales.